Hoy nos encontramos en la Universidad Diego Portales, gracias a la invitación del seminario Creando en 100 Palabras de Fundación Plagio, y el área de educación participará, y en particular la Escuela de Mediación, con un taller llamado Relatos desde las Sombras. Esta actividad ha sido muy gratificante para las pasantes de mediación, ya que a su vez de crear esta actividad para el evento que estamos invitados, también tuvieron que capacitar a un estudiante de la Escuela Palestina, llamada Dayane, en donde en conjunto van a poder impartir esta actividad a todas las personas que se inscribieron en el taller. El proceso de creación inició mediante la Estación Editorial Ambulante de Bosque Encantado de Sombras, y luego se fue transformando en una actividad taller, en donde utilizan una cámara oscura para proyectar imágenes, hacer una historia, un microcuento, en este caso un microcuento de Fungi, de los hongos, a través de la creatividad, del arte y la ciencia. Estamos felices de poder realizar el seminario Creando 100 Palabras, donde presentamos los resultados del segundo año del proyecto que llevamos a cabo como Fundación Plagio, que hacemos talleres de escritura creativa en diversos establecimientos educacionales, y además participaron otras organizaciones como el MIM, realizando talleres de escritura creativa, y fue tremendamente exitoso, participaron cerca de 300 personas en la actividad. El taller del MIM fue maravilloso, y estamos muy contentas también de poder reflexionar sobre la creatividad con otras organizaciones que también están pensando lo mismo como nosotros, como el MIM, Centro Cultural La Moneda, Universidad Diego Portales, la Red de Mediación Artística y GAM. Así que muchísimas gracias al MIM por ser parte de este seminario Creando en 100 Palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!